Fundación Glocal, Desarrollo Rural Sostenible, Litro de Luz, es un proyecto sin fines de lucro a nivel mundial, que opera en más de 20 países, cuyo objetivo principal es brindar iluminación independiente a familias de escasos recursos. Esto es posible con la elaboración de lámparas solares que funcionan con un panel solar, una batería recargable, bombillos tipos LED y, por supuesto, una botella de refresco reciclado. La lámpara en sí trae una solución a casas que no tienen acceso a la red eléctrica y también a casas que quizás tienen luz, pero no llegan constantemente. Aquí en la República Dominicana, ya este proyecto impacta la provincia de Santiago, en el municipio Villa González, zonas rurales como El Limón y la Cordillera Septentrional, zonas urbanas como La Otra Banda, Santiago de los Caballeros y el borde del río Yaque del Norte.